¿Qué es el gobierno de Mauricio Macri? En estos días se votaría y se transformaría en ley la Ley de Mercado de Capitales, que viene hace más de un año. Y hay un capítulo en la Ley de Mercado de Capitales que es específico para las pymes. Antes de que me contestes quiero avisar, me olvidé. Vamos a transmitir este encuentro por Millenium. Estamos en vivo en estos momentos en la radio. Vamos a estar también por streaming. Pueden entrar a nuestra página web roachow.com.ar o como decimos en la radio todos los días en criollo, roachow.com.ar. Ahí el evento se está transmitiendo por streaming. Y vamos a usar el hashtag crédito pyme. ¿Está bien? O sea que los que tienen ganas de hacer algún comentario para estar dentro de esta comunidad, hashtag crédito pyme. Y así estamos todos conectados. Bueno, Mariano, ahora sí. En Ley de Mercado de Capitales hay un capítulo específico de las pymes que me parece que es importantísimo relacionado con las facturas. A ver si nos podemos contar un poco de qué se trata. Sí, cómo no. Esto forma parte de la agenda nuestra de trabajo. Cada vez que nos juntamos con una pyme desde que empezamos, en el 99.9% de los casos, los temas que nos planteaban eran los mismos. Impuestos, costos laborales, burocracia o trámites y financiamiento. Siempre los mismos. Incluso muchos que me escriben y dicen me gustaría juntarme con vos para contarte la realidad de las pymes, porque por ahí no la sabés. Venían, los recibo a todos y empezaban a contar. Y eran exactamente los mismos. Con toda razón, porque efectivamente son esos temas los que hay que trabajar. Entonces, con la ley pyme, con la ley de emprendedores, con un montón de medidas ejecutivas que se fueron tomando, con todo el DNU de desburocratización, fuimos avanzando en estos cuatro ejes. Y uno claramente es el financiamiento. Con la ley pyme dimos algunos pasos, pero ahora estamos incluyendo en la ley de Mercado de Capitales un tema que es importantísimo, sobre todo para mejorar el capital de trabajo de las pymes, que es algo que cuesta muchísimo. El financiamiento en general, pero el capital de trabajo particularmente, y tiene que ver con la posibilidad de descontar facturas. Mucha pyme que le vende a la empresa grande tenía dos problemas, o tiene. Uno son los plazos. En general, los pagos son a 60, 90, 120 días, y tenían que ingresar el IVA de esos pagos dentro del mismo mes, facturas que no habían cobrado. Bueno, con la ley pyme logramos que podían patear 90 días el pago del IVA. Pero después estaba la necesidad de hacerse de caja antes, con la imposibilidad, en muchos casos, de descontar esa factura. Entonces, en la ley se incluyó la obligación de la empresa grande de, dentro del plazo de 30 días, o conformar esa factura y entregar un cheque de hasta 120 días, o se considera, si no pasa nada dentro de esos 30 días, se consideraría conformada, con lo cual podría ir la pyme a descontar esa factura a través de la plataforma de la FIP, o sea, factura electrónica. Y después va a haber distintos mecanismos en los cuales vamos a facilitar que puedan descontar esa factura en el mercado. Va a haber competencia, con lo cual habrá opciones, con lo cual habrá puja por tasas. O sea, si no hay rechazo de la gran empresa, la factura ya automáticamente puede pasar a circular. O la rechaza, y si no la rechaza, o la tiene que pagar con un cheque, o sea, tiene que emitir un cheque, y si no hace nada, queda conformada esa factura y por lo tanto es título ejecutivo y la puede descontar. Eso es un avance muy importante, pero nos parece que además hay que facilitar todo el proceso que viene después, que sea digital, que sea sencillo, que sea simple, por eso estamos utilizando esta plataforma de la FIP y otras plataformas con las que se va a trabajar. El vice va a jugar un rol muy fuerte, Pablo García viene después, así que espero que les cuente un poco. Ahora, está claro que hay una posibilidad en lo que es pyme contra empresa grande. O sea, la obligación esta es para las empresas grandes, no para las pymes. Pero las pymes también lo podrían hacer. Pyme contra pyme es algo que podría suceder, sobre todo si facilitamos el tema de los avales y de las garantías, porque el riesgo de una empresa grande es una cosa, el riesgo de una pyme es distinto, pero si lo hacemos con un aval de una SGR o algún otro fondo de garantía ágil, digital, también podría darse juego a eso, que es muchísimo dinero la posibilidad de mejorar el capital de trabajo de las pymes a través de estos mecanismos. Es decir, en un esquema ideal sería como la negociación de cheque de pago diferido, que hoy existe ya en los mercados, que también haya un mercado de facturas. Exactamente, que es exponencialmente más grande que el cheque de diferidos. Cheque de diferidos está buenísimo el mecanismo, estamos trabajando con las SGRs para aumentar, porque todavía sigue siendo chico, facturas es muchísimo más grande, es un océano azul, como dirían en términos más económicos, por eso para nosotros es fundamental que salga esta ley. Yo me acuerdo hace 20 y pico de años, ya hablábamos de la duplicata brasilera, creo que estamos tratando de ir a ese modelo que hace, te digo, hace 20 años se trató de hacer acá, le dieron 20 vueltas, nunca se pudo. Porque la gran empresa también tiene... Tenés dos cuestiones, claro, la gran empresa, o sea, en este caso, por eso se la obliga, pero después hace falta la tecnología, porque lo que hubo mucho es mucha factura trucha, al ser en papel era complicado, ahora con la factura electrónica y con todos estos sistemas digitales, incluso pensá que con las SGR, parte de toda esta normativa de simplificar, de burocratizar y mejorar el financiamiento, tiene que ver con que el proceso de aval sea más ágil, con firma digital, con distintas plataformas, o sea, lo que nosotros queremos es que las pymes le dediquen el tiempo a producir, a crecer, a ganar empleo y no a lidiar con el Estado, a perder el tiempo en trámites. Entonces, con nosotros, trámites con los bancos, la tecnología hoy no justifica que se pierda el tiempo en esas cosas y todavía hay una agenda grande, estamos avanzando con la central de balances, que nos parece también puede ser un paso importantísimo, ya está funcionando por lo menos el poder compartir tus balances en PDF con los bancos, si están ahí en el registro pymes, las empresas que presentan balances en PDF, la FIP, que debe haber unas 150.000, bueno, esos ya pueden compartir con los bancos o con otros organismos, queremos ir más lejos, queremos ir a una central de balances para que el análisis de riesgo sea con algoritmos y a través de un software y por scoring, y logremos poco a poco la aspiración de que los préstamos se hagan por el futuro y por el flujo y no tanto por el pasado. Mariano, de esto que hablamos recién, digamos, de que se apruebe la ley, ¿cuánto tiempo va a demorar más o menos en entrar en vigencia? Bueno, nosotros fuimos aprendiendo también en estas cuestiones con la reglamentación y sobre todo la implementación lleva mucho tiempo, porque aparte en general tenés que coordinar con un montón de organismos, sobre todo si querés hacerlo bien, ágil. Entonces, en realidad ya estamos trabajando, tanto en la reglamentación como en la implementación, con la aspiración que dure el menor tiempo posible una vez aprobada, así hicimos con la ley de emprendedores y así sobre todo aprendimos con la ley PYME. Hay un montón de temas en la ley de financiamiento productivo, pero sin lugar a dudas que el financiamiento PYME es uno de los prioritarios, así que esperamos que en breve pueda estar funcionando. Bueno, pero a los que nos están escuchando en radio estamos hablando con Mariano Mayer, el secretario de Emprendedores y PYME. Suena raro decirlo acá porque estamos en medio de indirecto, pero para los que nos escuchan por ahí no lo tienen claro. Mariano, nos están escuchando un montón de empresarios PYME, acá mismo tenemos un montón de PYME, también nos están siguiendo por streaming. ¿Qué hay que decirle al empresario PYME que la viene remando? Y bueno, la verdad que tiene un montón de cuestiones, como vos decías recién, temas tributarios, temas de costos laborales, salió la ley PYME. Digamos, ¿cuántas PYME se anotaron en este régimen y qué beneficios ya pueden acceder, para tenerlo claro? Bueno, lo primero que hay que decirle es gracias, que es lo que hago siempre cuando voy a un auditorio con PYME, porque la verdad que cómo bancaron la parada estos dos años y pico es hasta emocionante, por eso yo los admiro y siempre digo que son como héroes productivos. O sea, si uno se pone a pensar dos minutos todo lo que tienen que hacer ustedes para llevar adelante una empresa en Argentina y mantener a la gente, es increíble. Lo que nosotros estamos tratando de cambiar es que no tengan que ser un héroe, que no sea la agenda de una PYME sobrevivir, sino que puede hacer crecer porque es lo que necesita la Argentina. Para todo eso es que estamos trabajando, dando mil batallas en mejorarles la competitividad y la productividad. No es un proceso que se arregla de una con una devaluación, por ejemplo, esta vez elegimos algo distinto, que no es ser más barato, sino ser mejores. Primero el Estado y después ayudar a las PYME. En el caso de la ley PYME ataca parte de esos problemas que te decía al principio, en primer lugar los impuestos, le bajamos los impuestos a las PYME, eliminando el impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto odiado por todas las PYME, con el poder pagar el IVA 90 días, con la posibilidad de compensar hasta el 100% del impuesto al cheque, contra el impuesto a las ganancias, incluso contra los anticipos, y con el fomento a las inversiones. Para todo esto, digamos, por ejemplo, para el tema del impuesto al cheque, hay que anotarse. Sí, es un proceso muy sencillo que se hace online, hay que darse de alta en el registro PYME, www.produccion.gov.ar barra PYME, ahí hay incluso videos explicativos, es muy fácil de hacer, con clave fiscal, elegís qué beneficios aplicás y ahí podés. Ahí en el registro, en estos momentos, 373.000 PYME anotadas. O sea, hay un montón que todavía no usan este beneficio. Hay un montón que todavía no lo usan, una mezcla de desconocimiento, por eso te agradezco que siempre difundas las herramientas, hay otros que piensan que no les aplica y creen que en una mirada un poco vieja, PYME es solamente una PYME industrial, una fábrica, cuando en realidad hay muchas PYME de comercio, de servicios, de agro, de turismo, etc. Y después hay mucho escepticismo todavía, como que no nos creen o piensan que no es cierto, por eso es que estamos difundiendo los números. Las PYMEs en lo que va este año y medio, más o menos, de vigencia y operatividad, se ahorraron 10.000 millones de pesos de impuestos y difirieron IVA por más todavía. Entonces un tema concreto que es el de las inversiones, todo el tiempo hablamos, incluso hoy vamos a estar todo el día hablando de inversiones, y uno suele asociarlo únicamente a la empresa grande, pero las PYMEs también invierten y mucho. Con esta ley, nosotros, de los que se anotaron en la ley PYME, invirtieron más de 22.000 millones de pesos y se ahorraron cerca de mil y pico de millones, con la posibilidad de recuperar el 10% del invertido sobre impuesto a las ganancias, y si hubiera un IVA de esa inversión que no pudieran recuperar, que es muy común, porque hasta que lo pueden descargar y compensar pasa un tiempo, les emitimos un bono de crédito fiscal. Ahora, cuando hablás de inversiones, hay que tener en cuenta que no es instalar una planta, abrir una fábrica, pueden ser compras de bienes de uso... Es súper amplio el concepto de inversiones. O sea, te voy a cambiar las computadoras de mi oficina, entro en este tema. Entrás, pero además hay otra ventaja, que por primera vez hicimos un régimen de fomento a las inversiones de recupero, en donde el control no es ex-ante, sino que es ex-post. O sea, se hace una declaración jurada en qué invirtieron, que por supuesto todavía tenemos que mejorar en la experiencia de usuario, pero nos llevó bastantes meses lograr convencer a la FIP de lo que habíamos puesto en la ley, que es que le creemos a la PYME que invirtió en lo que dice que invirtió, y en todo caso controlamos después. Pero no como era hasta ahora, donde vos tenías que presentar una carpeta, lo analizaba un funcionario, le gustaba o no le gustaba, te creía o no te creía, y después de muchísimos trámites en los que aparte en general tenías que venir a Buenos Aires a hacerlo y físicamente ir a la agencia, salía o no salía. Todo pensado para que no salga. Bueno, esto es por internet, desde cualquier lugar del país, se hace por aclaración jurada, o sea, te creemos, y por eso los que más aprovecharon este beneficio son PYMEs del interior, PYMEs de Córdoba, PYMEs de Salta, de Jujuy. Mariano, para tener un panorama claro desde el punto de vista financiamiento, que finalmente es uno de los aspectos centrales para una PYME que precisa ser más eficiente, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar las cargas laborales, hay un montón de cosas radas, pero hay otras que no, hay otras en donde sí se puede trabajar y ser mucho más competitivo. Entonces, para tener una idea general, después vamos a ir con cuestiones particulares. ¿Qué es lo que tiene que saber hoy una PYME en relación al financiamiento y a las herramientas que también ofrece el Estado? Bueno, por un lado tiene que saber que estamos trabajando en hacer el proceso como está, pero más ágil, en la relación con los bancos, en la relación con el mercado de capitales, ayudándonos a que puedan prepararse mejor para ese proceso de financiamiento. por ejemplo, cuando vos te anotás en el registro PYME, te emitimos un certificado digital, que es como una especie de DNI PYME, con el cual vos podés acreditar fácilmente frente al banco, por ejemplo, o cualquier organismo, tu carácter o tu condición de PYME, sin tener que presentar la montaña de papeles. Queremos ir a una experiencia 100% digital, pero bueno, estamos avanzando. Por otro lado, estamos trabajando con todos los bancos para acercarles PYME, ayudarlos, incluir capacitación. En muchísimos casos, la PYME pide financiamiento sin tener muy bien claro para qué o habiendo hecho un mal plan de negocios. Es muy común ver que compran máquinas cuando en realidad tienen capacidad ociosa o un layout malo con los equipamientos que ya tienen. Entonces estamos agregándole toda una dimensión de asistencia técnica. Después que estamos trabajando con las herramientas del Estado, que hemos reformulado también en la ley, el Fogar, que es el Fondo de Garantías, el Fondep, que reemplaza al Fondear, en lo que es inclusión financiera, o sea, sobre todo apuntando a que el 80% de las PYME que hoy no tienen acceso a financiamiento bancario lo puedan hacer, ya sea con líneas directas, como un primer paso para que el segundo préstamo sea con un banco, o trabajando en avales y garantías. Con el sistema SGR que venimos conversando muy muy bien para lograr un mayor impacto, o sea, históricamente y en todos estos años se debe trabajar entre unas 15.000 y 20.000 PYMES. Nosotros queremos que ese número sea de 100.000 por lo menos, que haya mucho más desarrollo regional y por lo tanto el proceso tiene que ser más ágil y ayudarnos en la tecnología en distintas plataformas. Lo mismo estamos empezando a trabajar también con algunos emprendedores de Fintech, como se le llama, el financiamiento PYME en muchísimos lugares del mundo, en España particularmente, que es un sector que es impresionante, se está trabajando en la inclusión financiera a partir de startups tecnológicas. Al final tenemos un capítulo específico. Bueno, préstenle atención, porque por ejemplo estamos hablando con ellos con el tema garantías, para que las SGR eventualmente también puedan avalar ese tipo de cuestiones, lo que está siendo también afluenta, lo que está siendo mercado crédito, es muy interesante. Y por supuesto mercado de capitales, en ese sentido algo que te menciono son las facturas, pero también una herramienta interesantísima que calculo que también van a hablar hoy son las ON simples o ON avaladas. Hoy estamos viendo PYMES del interior o de cualquier otro lugar que están accediendo al mercado de capitales, algo que era impensado, por montos incluso que ellos, 100.000 dólares, por ejemplo, haciendo una emisión, con costos muy razonables, así que es una herramienta también bien interesante para que aprovechen las PYMES. Un instrumento muy tradicional de la Argentina eran las líneas bancarias normales para PYMES, siempre con subsidio del Estado. ¿Ese esquema está vigente ahora? Bueno, se está trabajando, analizando lo que hicimos y cómo seguimos para adelante, para ver qué es lo mejor. Tenés como diferentes teorías, algunos hablan de la tasa y otros muchas veces cuentan que parte de la tasa tiene que ver con el riesgo y quizás en muchos países es más eficiente mejorar los avales y las garantías. O sea, lo que hace, por ejemplo, la SBA americana, la CEPYME de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, sobre todo trabaja en avales de préstamos para PYMES de bancos, pero mucho también de fondos, que ese es otro tema interesante de la ley de mercado de capitales, fondos que se dediquen a hacer préstamos para PYMES, que suelen ser bastante ágiles y sobre todo si tenés un aval total o parcial, también podés llegar a tener más penetración. O sea, lo cierto es que hoy el financiamiento PYMES en Argentina es muy chico. El sistema financiero argentino, son menos de 15 puntos del PBI, debemos estar entre Botsuana y Burundi, más o menos, y de eso lo que le toca a las PYMES es muy, muy poco. Entonces necesitamos que esto crezca por mil. Nosotros comentábamos en la radio cuando comentábamos el evento y lo que íbamos a tratar es justamente que este año se suspendió la línea de financiamiento productivo, por la cual los bancos tenían obligación de financiar a las PYMES al 17% anual. Que fue una decisión un poco jugada, en un momento en donde las PYMES apenas están viendo cómo salen de un clima recesivo, suspender una línea que en algún punto era subsidiada a favor de las PYMES, bueno, también es complicado, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? No, no es que se suspende, digamos, va... Va declinando hasta desaparecer. Es un proceso que está sucediendo todavía y es una discusión, digamos, muchas PYMES incluso lo han vivido, puede ser que para algunas cuestiones consigas una tasa más baja, pero para el resto de los instrumentos esa tasa se compensa, digamos, porque al final no era parte de un subsidio del Estado, sino que es de los bancos. Entonces, hay que seguirlo trabajando y ver qué es lo mejor, ¿no? Tanto con herramientas desde el Estado, pero lo que nosotros queremos es que los fondos que tenemos, en un contexto de restricción fiscal, por supuesto, los usemos de la mejor manera posible. Y como hay un montón de medidas que no son necesariamente de financiamiento directo, sino que son costos de los que uno a veces no toma dimensión. O sea, la Secretaría de Simplificación Productiva, que se creó ahora de Pedro Hinchaspe, que está trabajando en la desburocratización, estima que con todo lo que se va a hacer nos vamos a ahorrar un punto del PBI, que es todo costo fundamentalmente de las PYMES, que pagan en trámites. ¿Cuánto vale un día de ustedes que pierden haciendo trámites? Reducir la burocracia este día. Es tremendo eso. Parte de la burocracia tiene que ver con el financiamiento, o sea, no solo con el Estado, sino también con el sistema financiero. Bueno, lo último, Mariano, y te vamos liberando porque tenés un montón de obligaciones, como dije antes. ¿Qué mensajes para el empresario, PYME o no PYME, desde el gobierno? En un momento donde la economía está un poco mejor, pero la verdad que cuando hablas en el mano a mano con el empresario, está bien, a los argentinos nos gusta quejarnos, pero creo que con razón en general. Sobre todo lo que estamos hablando, la burocracia, los costos, la carga impositiva, ingresos brutos, que para algunos bajó, pero para otros aumentó este año, aunque parezca mentira, a pesar de la reforma tributaria. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo está viendo el gobierno? El momento de la economía. Bueno, primero que para nosotros las PYME son fundamentales, son el corazón productivo y por eso estamos tomando todas estas medidas, tomándolo muy en serio a las PYMES. O sea, no solo cuidar a las PYMES, que es una mirada un poco paternalista incluso, sino ayudarlas a crecer. Porque si las PYMES no crecen, no va a crecer el empleo, porque el volumen de empleo viene por ahí. Entonces, nosotros queremos ayudarlas a crecer, pero hay que entender que la forma de hacerlo de manera sostenible implica mil batallas que tenemos que dar. Que ya vimos un montón y a veces el empresario PYME no toma conciencia, por eso también les pedimos precisión. Nosotros escuchamos acá y en todo el país. Yo me paso las semanas recorriendo y visitando. La semana pasada estaba en Misiones, pero no solo en Posadas, sino en Oberá o en otros lugares. Siempre voy al interior y escucho mucho. Y todas las cosas que nos van diciendo las vamos punteando y vamos avanzando. La ley PYMES no fue una genialidad, sino que fue escuchar, consensuar, consolidar y tomar la decisión de avanzar con todo este paquete de medidas. Nos faltan un montón y lo sabemos, pero seamos precisos. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, porque los trámites, le digo, bueno, pará, hicimos estos, decime cuáles, y los que falten los vamos a hacer. Lo mismo, bueno, pero los impuestos, no, pará, bajaron los impuestos. Los bajamos con la ley PYME, los bajamos con la reforma tributaria que ya se empieza a aplicar ahora, todavía nos falta así, pero seamos precisos, sobre todo porque esa es la manera de lograr algo. Si es una catarsis medio a la marchanta, que yo la reentiendo, se los digo, de corazón los admiro, pero sobre todo pensando en que logremos cosas, hay que ser precisos. Y lo otro es que no alcanza con la agenda de competitividad. También tenemos que trabajar la productividad, y eso les toca más a ustedes que a nosotros. Sabemos que pedirles trabajar productividad, innovar y mirar para crecer cuando todavía tenemos muchos temas pendientes de competitividad es difícil, pero lamentablemente el mundo no nos va a esperar, tenemos que empezar ahora. Entonces es un poco el dilema que tenemos ahora de estar trabajando una agenda del siglo XX en paralelo con una del siglo XXI, pero creemos que es el único camino y sobre todo nos parece que no hay que tener miedo. O sea, la tecnología de producción o las distintas tecnologías están cada vez más democratizadas, con lo cual cada vez más podés tener la misma tecnología acá que tiene en Alemania, que tiene en Japón. Y a igual tecnología la diferencia la van a hacer dos cosas, el talento, que lo tenemos, y el Estado. Entonces si nosotros como Estado estamos a la altura de las circunstancias y los ayudamos a poder desarrollar su talento nos va a ir muy bien. Creemos que lo estamos haciendo, pero por supuesto marquenos la cancha, en la medida en que no lo estemos haciendo díganos con precisión que lo que más queremos nosotros es que a ustedes les vaya bien. Bueno, estás todo el tiempo recorriendo el país, entrevistándote con PYM, es un laburo, la verdad, que es muy desgastante, grato por un lado, pero muy desgastante. ¿Sos optimista después de escuchar todos los días, todos los problemas? Es un problema, absolutamente, me encanta, más allá de las catarsis, me encanta porque Argentina es impresionante la riqueza que tiene en cada lugar que voy, me sorprendo, emprendimientos de turismo, industriales, del agro, por supuesto, de software, de tecnología, es increíble. Te digo, lo veía en Misiones la semana pasada, la riqueza que hay, ahí no verás, visitando una PyME de metalmecánica que diseñó la primera cosechadora de té, por ejemplo, están exportando a Kenia, están exportando a Ecuador, están haciendo lo mismo, hierba, una PyME, hijos de gringos, así suizos, pero el hijo de ellos, recién recibido de ingeniero, que se le ocurrió esto, y así lo multiplicás por miles en todo el país, o sea que hay mucho talento, no hay que tener miedo, sepan que los valoramos y que poco a poco vamos a ir saliendo adelante. Mario No Mayer, un placer, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.